Buenas noches, 39 minutos, continuamos en 12 grados Celsius, nos vamos con Francisco Liñán hasta la frontera norte del estado de Coahuila y en Piedras Negras. Francisco, gusto en saludarte en esta ya mitad de semana, ¿qué anda pasando por allá? Buenas noches, Lucero, un saludo a la televidencia de esta edición nocturna de Telezócalo, allá en la Arquífera. Esta tarde, Lucero, en la carretera estatal 22, que comunica la parte sur de Sabinas con Musquiz en el tramo del South Palau, ocurrió un accidente, un conductor de un auto Jetta que se dirigía hacia Musquiz, intentó ganarle el paso al tren. Lamentablemente, a la altura de la estación Barroterán, el ferrocarril lo embistió, causándole lesiones que ameritan su hospitalización. Él fue llevado a la Unidad de Medicina Familiar, ahí en Villa de Esperanzas, en donde presentaba diversas lesiones en la cara y en la cabeza, que requerían de estudios para ver si no tenía lesiones internas. Los bomberos voluntarios de minas de Barroterán y también un cuerpo de delfines de emergencia fueron quienes atendieron a este accidente, que causó daños de consideración al vehículo Volkswagen Jetta, en que viajaba este conductor, que pretendió ganarle al tren. Él fue indicado como Jesús Emanuel Rubio, originario de Musquiz. Otra información serán las investigaciones que han ya trascendido por parte de la Fiscalía sobre estos dos migrantes que murieron calcinados en una vivienda en la colonia Periodistas, al sur de Piedras Negras. Ya confirmó la Fiscalía que antes de incendiarse ese lugar, los torturaron y recibieron disparos de arma de fuego que le costaron la vida. Ellos fueron, aparentemente son dos migrantes de Honduras. Ya avanzan las investigaciones por parte de la Fiscalía y tienen a tres personas detenidas relacionadas con este homicidio. Kevin N., Alexis N., y una menor de 15 años que pudieron estar relacionados. Estas personas, dos de ellas tienen quemaduras de primer y segundo grado y presuman que estuvieron en el lugar de los hechos. Estas personas, aparentemente, eran una casa de seguridad donde guardaban migrantes que luego intentaban cruzar sin documentos hacia Estados Unidos. La Fiscalía integra la averiguación e investigación para consignarlo ante un juez y que sea este quien determine si hay elementos para llevarlos a juicio. Han fallecido ya 12 migrantes aquí en la frontera de Coahuila y Texas. Un reporte de Lucero desde Piedras Negras. Un sorprendente caso, Francisco. Nos mencionas a tres personas detenidas, entre uno de ellos, una jovencita menor de 15 años. ¿Cómo es posible que, pues bueno, tanto joven siga involucrándose en este tipo de temas a temprana edad? Es triste y es doloroso. Entendemos muchas veces las dificultades de nuestro país, pero no deja de preocuparnos que la juventud esté metida en severos problemas como esto que estamos escuchando de tu parte. Fíjate que los bandos de polleros se aprovechan de lagunas legales y usan a los menores de edad como caminadores, guías de los migrantes, como al ser sorprendidos con los migrantes no pueden quedar bajo arresto por su condición de edad. Eso también es parte de que estén involucrados en este millonario negocio, que es el tráfico, negocio ilegal, que es el tráfico de personas aquí en la zona fronteriza de Lucero. Así es. Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo grande para toda la gente que nos ve por aquellos rumbos. Mucha gente que nos sigue ahí en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Gracias. Muy buena noche. Buena noche.